Tenemos alrededor la mitad, más o menos, no me han confirmado todos, la bancada del PRI, muy certeramente lo ha dicho Jorge Estefan, su coordinador, que todos, todos, la bancada del PAN, también el coordinador Rafa Micalco nos ha dicho que por lo menos la mitad, pero de ahí en fuera los demás estamos en espera que nos digan, porque sí es importante decirlo, a ver, no tenemos que irse en desbandada todos, hay procesos, hay tiempos, hay sesiones, entonces seguramente las primeras sesiones que se hagan en el mes de febrero, que la ley marca, respetando los 90 días que marca también la ley que se tiene que separar siendo funcionario, servidor público del cargo, estarán por ahí del 29 de febrero, este año es bisiesto, el año que viene es bisiesto y sin duda el 29 es la última sesión para que se separen los dos.